Vuela paloma Dime razones de mi cariño que ya es el tiempo que lo perdí Sabor Yo sufro mucho porque te quiero pero tú a mi no me quieres ya Yo sufro mucho porque te quiero pero tú a mi no me quieres ya Y ese cariño que yo te tengo no creo que un día tú lo vas a hallar Y ese cariño que yo te tengo no creo que un día tú lo vas a hallar Vuela paloma, vuela que vuela pero regresa tú por aquí Vuela paloma, vuela que vuela pero regresa tú por aquí Dime razones de mi cariño que ya es el tiempo que lo perdí Tráeme razones de mi cariño que ya es el tiempo que lo perdí Yo sufro mucho porque te quiero pero tú a mi no me quieres ya Yo sufro mucho porque te quiero pero tú a mi no me quieres ya Y ese cariño que yo te tengo no creo que un día tú lo vas a hallar Ese cariño que yo te tengo no creo que un día tú lo vas a hallar Y un saludo para mi bello Zamaulita Reynosa ¡Ese cariño que yo te tengo no creo que un día tú lo vas a hallar Y un saludo para mi bello Zamaulita Reynosa Y un saludo para mi bello Zamaulita Reynosa Y un saludo para mi bello Zamaulita Reynosa Juntos, España Y un saludo para mi bello Zamaulita Reynosa Y un saludo para mi bello Zamaulita Reynosa tobás,informa y se asks, ¿ustedes estás construyendo en un video? Y un saludo para mi bello Zamaulita Reynosa